Junior, ¿quién es? Pues tengo, ¿qué tengo? Ajá. Es que pensando en el futuro, ¿no? Ajá. Y quizás no es el momento apropiado. Andrea, es muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, Andrea. ¿Me cuentas en el coche? Sí. Seguramente nos toca tráfico. Junior, por Dios. Andrea. Gracias. Mira, no es el momento apropiado, pero he estado pensando y pensando y... Lo he consultado con la almohada y la almohada me ha dicho, lánzate, díselo. Sí, vale, te he comprado esto. ¿Estás preparada? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Así? ¿Así nada más? Andrea. ¿Te quieres casar conmigo? Claro. Claro que me quiero casar contigo, por Dios. Claro que sí. Claro que sí, Junior. Sí. No la Oberlin. Sí. Claro que sí,UL listeners.